Pese a los reiterativos llamados emitidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, los incendios del Notes y Casa Habitación continúan registrándose en la ciudad. Edgar Peinado Beltrán, comandante del Cuerpo de Auxilio y Rescate, señaló que se ha mantenido un incremento significativo de hasta un 20% en este tipo de atenciones, mismas que han causado intensas movilizaciones en lo que va del mes de mayo. Te confirmo, sí tenemos un incremento significativo de hasta un 20% en estas emergencias a la media anual que manejamos. Durante el mes de mayo hemos tenido 28 salidas de emergencia por incendios del Notes y Valdíos y 8 atención de incendios de Casa Habitación. Mencionó que esta alza podría atribuirse a la quema irresponsable de basura al no tener limpios los lotes Valdíos y ser utilizados como tiraderos. Siendo estos factores unos detonantes de alto riesgo. Te cuento una situación que pasó hace días, una quema de basura, se propagó y quemó dos casas habitación en su totalidad de tipo invasión. Peinado Beltrán mencionó que en el caso de casa habitación, los factores de riesgo suelen ser las instalaciones eléctricas y de gas, por lo que es importante implementar un plan familiar para tener conocimiento acerca de cómo se debe actuar en caso de un siniestro. El comandante reiteró un llamado enérgico para siempre mantenerse vigilante de los factores de riesgo que pudieran causar este tipo de incidentes. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.